Recupera Damonte y ya juega hacia adelante. Para que la vayan a buscar Solari. Se muestra a Viatri, ataca a Solari por el sector derecho. Va a meter el centro, todavía no. Sigue desmetido dentro del área Solari. Corta muy bien Lucas Leach. Llegando nuevamente a la posición para cubrir el lateral. Y la manda justamente por fuera. Es lateral ofensivo para estudiantes. Como contraboca bien Solari otra vez. Tiene buen manejo, tiene habilidad. En esta se demoró un poquito en pasar la pelota. No lo vio entrar a la gata que venía por el medio. Ahora Sánchez, el lateral, buscando la cabeza de Viatri. Dentro del área, intenta dominar el ex Boca. Ya domina, pero juega afuera. Otra vez para Sánchez, del centro al área. No la puede sacar, le queda a Uki, tiró. Gol. 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 Estudiantes. Aprovechó un error defensivo de Gimnasia. No la pudo sacar a Brum. Un centro. La dominó Viatri. Jugó afuera del centro que llegó al corazón del área. No la pudo despejar. Los dos segan trales de Gimnasia. Especialmente Brum. Y le quedó ser ruido a Carlos Auschi. Que dominó. Se tomó el tiempo. Divisó la posición de Bolonia. Y un disparo defectuoso al segundo palo. Pero que fue contundente. Y es Vicente que vulneró la valla defendida por el ex Banfield. Y Auschi pone. Inaura el marcador. En el José María Minela. Estudiantes. Vence a Gimnasia. 1 a 0. El gol de su Auschi. Buen gol de Auschi, ¿no? Que puso el pie perfecto para cerrar una jugada. Un gol de Papi casi por la definición. Bien Viatri en el movimiento inicial. Primero poniendo el pecho. Sacando para el centro que llegó. Con buena dirección. Alejándose de la posición del arquero. Auschi era el último. Después un rebote. Controló. Y remate seco. Sin demasiada potencia. Pero colocación excelente. Nada que hacer para Bolonia. Gol de Estudiantes. Gol de Auschi. De manos. Ahora el lateral. Gonzalo Spires. Buscando un compañero. En posición adelantada. Está Gonzalo Bueno. Para arriba la bola. Va a pelear frente a Coronel. Sin embargo le queda a Bueno. Levantando la cabeza. Juega por delante. Y por bajo. Allí recibe Colo Gil. Mano a mano con Solari. Le está a mano a mano Solari. Sale de Bolonia. Solari. Solari. Solari salió con el pecho. Bolonia la dominó con el pecho. Pero no. El árbitro Silvio Truco dice que fue con la mano. Se van todos al humo. Y va a tener que ser expulsado Bolonia. Si fue con la mano. Era último. Para mí fue el pecho. Vos sabés que no sé si tocó en la mano. Para mí no. Para mí no. Está bien bueno apoyarnos en la televisión. A mí tampoco. Y lo va a expulsar Facu. Y lo va a expulsar. Y lo expulsó. Claro, claro. Lo expulsó. Y claro. No apareció mano. La verdad que no apareció. No. Para mí fue el pecho. Llegaba el pase de Gil habilitando Solari. Había quedado muy mal parado en gimnasia. Y quedó mano a mano Solari. Se la quiso tirar por arriba. Se avivó. Bolonia es muy rápido de pierna. Le achicó. Ah. Cómo está el ayudante de Trollio. Está enloquecido. Sí. Sí. Lo único que faltaba. Y van a línea y dicen. Pero qué estás mirando. No ves quién fue con el pecho. Minutos del segundo tiempo. Hay otro expulsado. Presenta Joyería Marreiro. Bueno, el partido es una locura ahora. Y van a sacar los trapos de estudiantes. Está gimnasia. Toda. Todo el logo. No hay un solo jugador que no está en derredor del árbitro. O el cuarto árbitro. En línea, perdón, en este caso. La locura. Desatada. Porque para mí este es el error de truco en el partido. No tuvo otros, ¿eh? No. Pero en este me parece que se equivoca. Y vamos a ver quién toma el arco. ¿Cuál es? Lich. Lucas Lich. Bien. Cuando, claro, no tiene más cambio de gimnasia. Cuando Goreli tenga en el estudio alguna confirmación. Lo... Tiene el aire libre. No. Bologna salta. Y en el salto sí extiende los brazos. Me parece que no hay discusión. Abre los brazos. Pero la pelota pega en el pecho. Claro. Pega en el pecho. Eso es lo importante, en definitiva. Y sale la bandera de estudiante en la punta de mi vechi. Otra vez se va a terminar el partido, ¿no? No. Pega en el pecho. Pega en el pecho. Claramente. Sí. Es muy grosero el error de truco, ¿eh? Porque... Indiscutiblemente, ¿eh? Y no sé quién se lo marcó. Porque yo no sé si truco lo vio y decidió él o... No, no. O en línea, ¿no? Yo creo que no. Decidió el mismo truco. Sale la bandera al tirante de estudiantes. Lich al arco. Es un penal con barrera. Está en la medialuna del área. Va a ir la barrera. Lich es muy bajo, aparte. Claro. Llega a la mitad del arco, creo. Viste, cuando mandás el amigo a atajar, que le queda grande el arco. Sí. Cuando mandás al nene, ¿no? Se la tirás por arriba a todas, ¿no? Decís, bueno, primero que salte y llegue... Yo creo que saltando no llega el travesado. Muchachos, a ver ahí abajo. No, no va a llegar. ¿Agregó algunos minutos que se vamos a jugar? Sí, siete minutos, Gonzalo. Siete minutos. Hasta el 52 estamos. Dejame agregarte, Lucas Lich. Se sacó los guantes, los tiró al costado, va a atajar sin guantes. Bueno, no es reglamentario. Perdió seriedad. Sí, ¿no? Y además, bueno, ya salieron los listones. No, Gonzalo, se puede atajar sin guantes. Se puede, sí. Bueno, perfecto. Sí, sí, sí. Excelente. Se vendrá Solari para pegarle la barrera nutrida. Colo Gil, que rebotaba en la barrera de gimnasia. Se le va a quedar a Gil nuevamente. Pero antes emerge bien Medina. Y sale el avance de gimnasia. El partido 10 contra 10. Es pulsado Álvaro Pereira, es pulsado Bolonia en gimnasia. La tiene por el segundo. Es pulsado a Medina, ahí va en el vuelo. Muy fuerte y se va otro. Se va a Ascacíbar. Y se van a los golpes de puño. Como para que le faltara algo de pimienta a este partido. Golpe de puño para un lado, para el otro. Se fue pulsado a Ascacíbar, ¿no, Facundo? El autor de la falta. Correcto, el segundo es pulsado a Ascacíbar. Y ahora el tole, tole. ¿Quién detiene eso? Es un rack en movimiento. Es un rack. Están tomando alguien del puño. Muy mal Rasich. Muy mal Rasich, ¿no? Todos, todos. Mirá la monte. Se metió un suplente de gimnasia que está empujando. Mirá la policía caminando. ¿Qué hace? La policía. Muy mal Rasich. En el tumulto es claramente el jugador que fue a pegarle a Gil. Cuando Gil además no lo esperaba. Lo atacó por atrás. También a Ascacíbar, el chico de estudiante que está aquí. Con un asistente. Que fue fuerte y fue pulsado. Pero tampoco era para ir a pegarle a una trompada. Efectivamente. Da Monte también cobró, ¿eh? Da Monte se peleó con todo el mundo. Da Monte, es chispita, da Monte. Mirá, lo dais la barra a Nalich. Parece que se ha pasado. Y piccate, mirá quién está ahí. Álvaro Pereira. Chicos, y cambió el arquero. Ahora lo tenemos a Aniel en el arco. Bien. Bueno, esto ya. Y Viniel, sí, se pone los guantes. No, pues yo te apuntaba. Pereira está expulsado. Hace un largo rato tiene que estar afuera. No puede estar por ahí cerca. Seguro está Bolonia. Y ahí Rasich le pega el guantes. Uy, bueno, qué vergüenza. Uy, se están tirando patadas con todo. Se están tirando patadas y manotazos. Es una lucha libre dentro del campo de juego. Pero qué está haciendo Mazola. Por Dios. Y se mete Mendoza a tirar piñas. Y patadas voladoras dentro del campo de juego. Papelón, muchachos. Papelón. Es una vergüenza para el fútbol argentino. Que este clásico termine de esta manera. Vergonzoso. Truco. Detenga el partido. Informe los que tenga que informar. Las fechas pertinentes. Esto es un papelón. A golpe de puño. A patada limpia. Como si fuera la salida de un boliche. Esto es una vergüenza. Lo único que faltaba para este partido. Cuando parecía que todo había terminado. Se estaban aquietando las aguas. Otra vez lo veía Rasich. Puño, patada. Mazola. El pibe Mendoza. Sí, 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 Mari. Sí, que lo que pasa es que sigue hablando Damonte con Rasich. Y ahí es donde se vuelve a armar el segundo enfrentamiento. Lo tiran al piso a Damonte. Y fíjense que ahora es el bombero el que lo está protegiendo. Bueno, hoy había habido intervención a tiempo. Y no había pasado mayores. Ahora pasó mayores. Sí, bueno. Fue la típica greca donde todos van con todos. Donde le están pegando a uno y vienen tres de atrás. Y le tiran una patada voladora y ya se arma de manera insoportable. Este partido debió terminarse antes. Aparte es el ejemplo, Leo. El ejemplo que transmitís. Acá hay chicos. Hay familia. Es un papelón. Y si estos tipos se pelean. Después los pibes salen y se pelean también. Si lo ven a sus ídolos que se están peleando. Se están pateando en el piso. Es una locura. Es una vergüenza. Acá se terminó el partido. Y el impacto que va a tener esto sobre el comienzo del torneo. Porque esto acá tenés por lo menos... Si son serios tienen que informar a muchos. De gimnasia y de estudiantes. De los dos lados. El resultado. La victoria de estudiantes es anecdótico. Acá la disciplina y la falta de disciplina es lo que preocupa. Es lo que indigna. Es lo que envenena también. Porque eso se transmite afuera. Chicos, me parece que esto está sorprendido. Sí, 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 Jaco. Esto ya no se juega más. Esto no se juega más. Contraxando, chicos. Marcos Rojo adentro de la cancha sacándose fotos con las promotoras. Bien, Marquitos. Es lo único dato positivo. Te digo que el que la recibió feo fue Andújar, ¿eh? Sí. Entre tres o cuatro jugadores gimnasia. Repartiendo de patadas. Parecía... No sé si estábamos viendo un partido de fútbol. O sea, que Andújar fue cuando vio que le pegaban a Gil. Claro. Y fue a defenderlo, claro. Lo que pasa es que vos te metés viendo tu panorama. Y después hay otro que lo ven mejor que vos porque vienen de lejos. Y ahí lo atendieron a Andújar de todos lados. Pero entre tres o cuatro jugadores gimnasia, patadas. Patadas en el piso, sí. Lo vi, lo vi. Entre colegas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo que veo es que cuando todo se había tranquilizado, chicos. Damonte va a buscar a Razic, que en el tumulto le había pegado. Razic le pegó a todos. Claro, bueno. Entonces ahí Damonte va a agredir a Razic y ahí es donde se ve lo peor. Es una vergüenza esto. ¿Y qué queda ahora para la salida? Esperemos que sea en paz. Pero ¿cómo le decís a la gente? Salgan tranquilos, vayan a sus casas. Si lo que vieron adentro fue totalmente distinto. Desde el minuto cero que se empezaron a matar a patadas y que terminan con golpe de piña, con violencia. Bueno, ya estamos cansados. Ya estamos cansados. Clásico es sinónimo de violencia, mentirachos. ¿Qué hay que hacer? Hay que evitar los clásicos. Ya cansa. Y también la culpa acá la tienen los jugadores, que cobran fortunas, que dicen ser profesionales y que tienen esa actitud, muchachos. Vamos. Es momento de reaccionar. Es momento de un cambio de timón. Y las selecciones de AFA en todo esto, que las siguen pateando hacia adelante, no hay un cambio. Esto es un torneo de verano. Es un clásico, pero es un torneo de verano. Y terminan las piñas, terminan con una lucha libre. De lo poco que vi para destacar, por supuesto que uno no tiene una visión cabal de todo, porque es tanto el lío y el tumulto que, por supuesto, tenés una visión muy parcial. Lo vi a De Sábato con... Creo que fue lo único con ánimo de separar la historia entre los jugadores, estoy hablando, ¿no? Repito, uno puede equivocarse porque hay mucho. Estoy seguro que De Sábato lo único que quería era separar, aun cuando estaban castigando fuerte a algunos de sus compañeros, lo decía Nico, Andújar lo agarraron en el piso, cobardemente, porque si sos hombre, en el piso no pegás, ¿no? Pero estos muchachos, que son muy guapos, aprovechan que hay uno tendido y te tiran patadas, piñas, aprovechando cuando uno no se puede defender. Es un papelón. Lamentablemente, encendido el espectáculo en las tribunas, un poco parecido a lo que fue el clásico Boca River. En algún... Pero peor todavía. En alguna foto, se lo fue peor. En algún momento estaba muy similar y después pasó a mayores. Sí. Entró a Ayvaldo Pereira también, ¿eh? Sí, claro, lo marcaba. Y seguro estaba Bolonia por ahí. Eso me encanta. Seguro, estaban todos. Entraron 20 de un lado y 20 del otro, los suplentes, colaboradores. Una vergüenza, un papelón. Lo que estamos viviendo, estudiantes está por un lado, gimnasia cerca del círculo central. Truco ahí tiene que informar que se apaciguen las aguas, que salgan los dos equipos y que la Copa no sea entregada, o sea entregada, sino más porque ya los futbolísticos nunca vimos mucho en esta noche y ahora estamos evidenciando ahí se despliega la manga. Van a poner la manga, chicos, para que se retiren. Entraron hasta los jugadores de estudiantes que estaban acá en la platea donde estamos nosotros. Bajaron ya para el cierre del partido pensando que le iban a entregar la Copa y esos también entraron a pegar. Y entraron a separar o a no se acceder qué. Está la bruja Verón también, ¿eh? En el banco de suplentes. Bajó ahí como para ver poco, para poner presencia. No sé qué rol tuvo la bruja. Está Agustín Alayes también. Y loco en compota de Giles. Todo el Gil cobró para el campeonato. Pero aparte acá lo más triste de todo. Es el ejemplo que dan. Es el ejemplo. Porque estos muchachos no se dan cuenta que son ejemplos. Lamentablemente son ejemplos. Y no tenemos gente con buena conducta como ejemplo. Son futbolistas que son millonarios por hacer esto, por jugar al fútbol un par de años. Y que ni siquiera tienen la prudencia o la conciencia de lo que están haciendo. De lo que transmiten. Porque mucha violencia después se transmite acá. O porque estas cosas después dan el aval para hacer lo que quieran en las tribunas. Para poner la bandera del equipo de en contra, como pasó en este partido. Bueno, es esa bronca, ¿no? Que genera. Porque a la gente las barras y las podés intentar controlar. O podés intentar quejarte o dramatizar. Pero los futbolistas, que después son los que salen a hablar. Y que después dicen. No, acá tenemos que poner nosotros mismos. Hacen una falsa hipocrítica. Son los primeros que tienen que realmente controlar esta situación. Son profesionales. Eso es lo que da bronca. Eso realmente es lo que indigna. Vuelan algunas butacas de tribuna a tribuna. Allá en la platea descubierta. Y presión lo que transmiten adentro de la cancha. Lo mismo que pasó con el Boca River. Exactamente. Fíjate, corre la gente de gimnasia. Se van revolviendo butacas, ¿no? Se va la gente de gimnasia. La de esquivante se espera. También tenemos que ver qué pasa con esto. Con la salida, ¿no, chicos? Con la salida, tal cual. El sistema de seguridad, cómo funciona. Porque es lo que transmiten de adentro de la cancha hacia afuera. Lamentablemente, se termina el verano de la peor manera. Lamentablemente, se termina el verano de la cancha hacia afuera. Lamentablemente, se termina el verano de la cancha hacia afuera. Lamentablemente, se termina el verano de la cancha hacia afuera.